Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 32 Con el NBA 2K16 nos vamos a la agencia libre Simulé toda la temporada a pesar, yo sé que en la encuesta muchos querían que pidiera el trade Pero tenía que jugar 10 partidos, yo pensaba que podía simular los 10 partidos Y podía pedir el trade, pedir el cambio, pero los tenía que jugar Yo no tenía tiempo para jugar 10 partidos ni mucho menos Así que se me hizo mucho más fácil simular toda la temporada Y llegar a la agencia libre Y aquí están todos los equipos y el porcentaje de interés que tienen en adquirir De adquirir los servicios de Karim Jackson Que será la mejor opción Leyendo todos sus comentarios, la decisión fue bastante complicada Muchos equipos, muchas propuestas Pero creo que me fui por el que la gran mayoría quería ver Y estoy bastante contento con la decisión Karim Jackson obviamente con su familia, con su agente, con su hermana Se reunió para analizar las propuestas, el interés Y llegaron a un acuerdo de 3 equipos como sus máximos interesados Los Ángeles Clippers, Golden State Warriors y San Antonio Spurs Todos y cada uno de ellos con una propuesta diferente y con posibilidades diferentes Podemos ver las plantillas, vemos que están Chris Paul, Blake Griffin Pero miran en la parte inferior donde sale toda la información Dice contrato Chris Paul, Blake Griffin Otros jugadores terminan su contrato con los Clippers Tendrían que renovar en esta misma agencia libre Una agencia libre que si tienes a Chris Paul y a Blake Griffin Ya se hace bastante interesante Vemos la plantilla de Golden State Están Steph Curry y Klay Thompson en 2 años Draymond Green Eso nos asegura que tendríamos a los Splash Brothers Pero, pero Aquí el problema sería Que si firmáramos con Golden State Nosotros podemos jugar de base o de escolta Steph Curry y Klay Thompson juegan de base o de escolta Eso significaría separar a los Splash Brothers O tal vez mover a Klay Thompson a la posición de alero Y si ya no firman a Andre y Gudala Es una posibilidad bastante interesante Que muchos de ustedes la planteaban Y obviamente la estudié Está San Antonio como opción Vemos que Tim Duncan no renueva y sigue con el equipo Tiene 42 años Creo que se va a retirar a ver si firmamos con ellos o no No lo sé Nos ofrecen 38 minutos Es en el equipo donde más minutos nos ofrecen Después los Clippers y después Golden State Así que le pedimos más dinero a Golden State Y vamos a yo creo que a pedirle más o menos igual a todos los demás Y vamos a ver qué decisión toma Karim Jackson Cuál será el equipo de Karim Jackson Que toma un jet privado Porque lo puede pagar Sí, por todo lo que ha hecho con los Pelicans Y está viajando a su nueva ciudad Deja Nueva Orleans Después de haber decidido que no iba a renovar con los Pelicans Cuál es el nuevo equipo Aquí es la llegada de Karim Jackson A su nueva ciudad Un aterrizaje ahí Muy bien el piloto Está arribando Karim Jackson Todos, todos hablando de la decisión 2.0 Y aquí está llegando a la arena Donde será presentado Karim Jackson Por la parte de atrás Para que los medios Para que los fotógrafos No se volvieran locos Con esta super estrella Llegaba corriendo Está muy emocionado Vemos una linda chica Pero nuestros ojos solo son para Rachel Demeter Mamacita ¿Cuál será el nuevo equipo de Karim Jackson? Los Ángeles Clippers Karim Jackson firma con los Clippers De inmediato se convierte en una figura Chris Paul, Karim Jackson TJ Warren, Blake Griffin Y DeAndre Jordan Esto no es un Big Three Esto es un Big Four Son los cuatro jinetes del apocalipsis En la NBA Increíble el equipo que tiene Doug Rivers Ya van a ver lo demás de la plantilla Que decisión acaba de tomar Karim Jackson Está jugando de escolta Al lado de Chris Paul Y aquí comenzamos Love City Y Love City En Los Ángeles Viaja a Los Ángeles Karim Jackson El primer aliup Para Blake Griffin Ahora al ataque de Ember Y muy bien el bloqueo de DeAndre Jordan Nos vamos de costa a costa De este oeste Karim Jackson con el balón Esperando la pasada de Blake Griffin O de DeAndre Jordan Y tiene claro a Chris Paul Un tremendo tirador Un tremendo point guard Y claro que nos ayudará muchísimo Para fornamarnos Otro aliup Ahora con DeAndre Jordan Love City Wow, wow, wow Estos cuatro jugadores en un equipo Va a ser una faena de asistencias Una faena de mates De tiros de triple Va a ser increíble De costa a costa Karim Jackson Ahora asistiendo a Jamal Crawford Que sigue en Los Clippers Aquí está Jamal Crawford Otra gran figura dentro de la NBA Un histórico que también ayudará muchísimo A Karim Jackson Y ahora ese equilibrio De juventud De veteranía Blake Griffin Otro aliup Es muy interesante esto Porque también Cuando Chris Paul salga a descansar Porque ya no puede jugar tanto como antes Obviamente va a cuidarse cada vez más Es Karim Jackson El encargado de dirigir los ataques Como armador Así que vamos a estarnos rotando Entre escolta y point guard Robamos el balón Mujeres y señores Primero El primer mate Y los primeros puntos de Karim Jackson Con los Los Ángeles Clippers Por cierto Que opinan del peinado En la sección de comentarios Que opinan del peinado Y que número quieren para Karim Jackson Considerando los números que tienen retirados aquí Y los números obviamente que están disponibles Por ejemplo Vean el 6 de Andrew Jordan Y ya no lo podemos tomar Estará leyendo sus comentarios Imagínense Ahí les va una propuesta Mientras hacemos este mate Y obviamente esto es Sin insultar a la leyenda de Kobe O a los aficionados de los Lakers Pero que tal Que tal tomar el número 23 Aquí en Los Clippers Estamos jugando de escolta Será que ha llegado El Karim Jackson El Kobe Bryant Para Los Clippers Así comienza Un nuevo legado En Los Ángeles Pero es completamente Con el equipo rival Eso lo estaremos viendo En toda esta temporada Con los Clippers Karim Jackson El 2 Atrae la atención Y es entrevistado por Dressberg Así estamos en Los Clippers Obviamente pasó todo un año A Karim Jackson Le creció el cabello Tiene otros tatuajes Se libera para la mesa Para 3 Pero tiene la marca Chris Middleton Saca los pasos de baile Aquí en Los Ángeles Obviamente nos tenemos que adaptar Al sistema de Doug Rivers Y a como juegan todos nuestros compañeros Aprender de CP3 Que será fantástico En esta carrera CP3 También podríamos tener el 2 Mientras pedimos la mesa Para 3 Sí señor Primera mesa para 3 Y asistencia para Chris Paul Imagínense este backcourt CP3 Y Karim Jackson Podría ser CP3 Y KJ2 No suena también KJ2 Pero bueno Algo así podrían intentar Proponer en la sección de comentarios Y vean aquí Asistencia para Blake Griffin Intento de tapón Que termina Ayudando a que entre Y el end one Aquí Emmanuel Moody Estrabando Este era Johnson Pero al que le tapan El balón Es a Nurkic Nos vamos de contragolpe JJ Reddick También está en el equipo Hacemos la finta de la mesa Para 3 Penetramos la pintura Y vean aquí Muy bien Karim Jackson Con toda la habilidad Intentando ganarse Al público de Los Ángeles Vean ahí En el Staples Center Como es recibido Que genial Estar en el Staples Center Con los Clippers Con esta franquicia Muy interesante JJ Reddick Se libera Para pedir la mesa Para 3 Y la asistencia Vean la línea estadística De Karim Jackson 14 puntos 11 rebotes 13 asistencias 5 perdidas No importa Karim Karim Jackson Si señor Con el mate De reversa El win El molinillo Tremendo Karim Jackson Demostrando Toda su habilidad Todo lo que le va a aportar A los Clippers El espectáculo Que ha llegado A la ciudad De Los Ángeles El pase Para Chris Paul Otra asistencia Para Karim Jackson Que diferencia De equipo Nos liberamos Para la mesa Para 3 Ese balón Sube Y ese balón Baja Si señor 3 puntos Para Karim Jackson El 2 obviamente Es una opción Pero hay muchas más opciones Para que ustedes Pero en el equipo En el equipo rival En el equipo Literalmente Que se ha ganado El odio Aún más recientemente De todos los aficionados De los Lakers Y que tengan A Karim Jackson Cuando los Lakers Pudieron haber intentado Firmar a Karim Jackson Y tener a D'Angelo Russell A Karim Jackson A Julius Randle Hubiera sido muy Muy interesante Ver eso Pero ver a Chris Paul A Karim Jackson A Blake Griffin A DeAndre Jordan TJ Warren JJ Reddick Jamal Crawford Es un deleite El jugador del partido En su primer partido Con los Clippers 24 puntos 14 asistencias 13 rebotes Una triple descena En tu primer partido Para estrenarte Con los Clippers Esto es una locura Total Increíble ver Con esos colores A Karim Jackson Que por cierto Ya no solo tenemos Tres uniformes Tenemos muchos más uniformes Para escoger Antes de los partidos Vamos a conocer A la plantilla De los Clippers El equipo que Creo que más pedían En la sección de comentarios Los otros eran Golden State San Antonio Chicago Los Ángeles Algunos también decían Cleveland Oklahoma Aquí vean Las estadísticas Blake Griffin 19 puntos Chris Paul 11 Pero vean Las asistencias 13 asistencias De Chris Paul Este es un equipo Que podemos Con el que podemos Ganar la liga Y aparte Aparte Lo genial Vemos Kevin Serafin Jay Crowder Alexis Aginza Que viene con nosotros Alexis Aginza Va a estar con nosotros Lo teníamos en los Pelicans Y regresa con nosotros Alexis Aginza Imagínense Que hubiera sido Anthony Davis Imposible Pero imagínense Eso que es lo que hubiera estado También aquí pueden ver Cómo fue la temporada Que simulamos No fue muy bien Porque obviamente La simulamos toda Les repito Los Ángeles Es un equipo Que quiere ganar Un anillo Definitivamente Y que obviamente Lo han intentado Con Chris Paul Con Blake Griffin Con DeAndre Jordan Trayendo a Doug Rivers Intentando con Paul Pierce Y ahora Ahora tienen una oportunidad Real con Karim Jackson El joven más emocionante Traído del draft En el mismo draft Que llegaron jugadores Como DeAngelo Russell Como Carl Anthony Towns Todos ellos Karim Jackson Los ha eclipsado Y llega a los Clippers Para coronarse Con un anillo En la NBA ¿Qué opinan? ¿Qué número Veniríamos a utilizar? ¿El cabello les gusta? Todo eso Los estoy leyendo Esta serie va a estar fenomenal Voy a intentar incluir Tres partidos Cada episodio Para ir más rápido Porque obviamente Subimos un episodio A la semana Voy a intentar Siempre que tenga tiempo Voy a intentar subir dos Eso sería genial Y gracias por su Grandioso apoyo En esta serie Que me encanta Y ahora en los Clippers Estoy emocionadísimo Léale youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Karim Jackson Los Ángeles Clippers Ahí nos olemos Los Ángeles